Esa es la marcha de la CONFEC, convocada por las federaciones de estudiantes de las distintas universidades que agrupa esta federación. Se esperaban 15.000 personas aquí en Buche, más, y nosotros estimamos 25.000 personas porque además se le sumaban las distintas agrupaciones de estudiantes secundarios. ¡Chúpalo, chúpalo, piñera, chúpalo! A tu juicio, ¿cuál es el punto más importante de esta movilización que ha convocado a más de 25.000 personas? Mira, más allá del petitorio mismo, yo creo que lo que más hace sentido y saca a la gente a la calle es la necesidad de acabar con la idea de la educación como un negocio. La idea de acabar con la esperanza de un futuro mejor basado en tu endeudamiento, en hipotecar tu futuro. Tenemos las fuerzas suficientes para ir por el todo o nada. Nosotros queremos que hay un respaldo transversal de muchísimos actores. Nosotros queremos apuntar a los temas de fondo, no medio instrumentales, que no van a resolver en ningún caso el problema de la educación, sino que van a ser medidas parche y que por el contrario van a profundizar totalmente el modelo privatizador y mercantilizador de la educación superior. Vamos allá en Ricardo Camin con la Alameda, la marcha sigue numerosa, numerosa. Deben ser más de 25.000 personas ya a esta altura, numerosos secundarios se han unido. Hay que recordar que hoy hubo muchas movilizaciones de escuelas secundarias durante esta mañana. Se tomaron el liceo de aplicación, que queda un poco más hacia allá. Fue desalojado, por supuesto. Está también el barro Arana movilizado, el Instituto Nacional de Confederación Suiza. ¡Es Piñera! ¡Es Piñera! ¡Es Piñera! ¡Es Piñera! Nos decimos que el Estado tiene que ser el garante de una educación de calidad para todos, que haya igualdad de oportunidades para que exista, que da también en la calidad de la educación. Aquí se ha instalado una educación de mercado que ha causado el trago. Tenemos un millón cien mil estudiantes universitarios. El 60% de ellos no encuentran trabajo para lo que fue preparado. Son contradicciones. Entonces, es una necesidad. Y hoy día, los estudiantes universitarios necesitan encendido la mecha, pero se está extendiendo este movimiento de los estudiantes secundarios, a los profesores de todo el país y a los trabajadores. ¡No! 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 ¡El S.I. ¡El S.O.! ¡S.I.! ¡El S.O.! ¡S.O.! ¡Uno! ¡Siempre uno! ¡Uuuuh! ¡No! 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 ¡No La precarización de la educación pública que es transversal hasta el final. Eliminar la privatización porque el supuesto plan es partir por LUTEM. Si LUTEM cae, cae en todas las estatales. Lo que tenemos que evitar es eso, nosotros somos más que nunca. Tenemos nuestros viejos que nos pagan la carrera y lo dijo que nosotros vamos a tener un futuro que también necesitan educación estatal. Aquí empieza el carnaval de Piñera. ¡Gracias! Bueno, se nos acabó la batería, esa fue toda la transmisión. Pero ya hablaron los dirigentes, nos contaron los principales puntos de este petitorio con FETS, de esta marcha multitudinaria que juntó a diversos sectores sociales. Eso, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!